Música 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 ¿Será que son tus entes amables, cariñosas, bonitas que se roban de la brisa del mar? Yo sé que tienes algo que embruja el corazón, y yo, hijo, te quiero no preguntar. Es mi hijo para el alma, y el amor que haces soñar, pero la verdad es mi hijo, sin ti el ideal para el amor. Yo sé que tienes algo que embruja el corazón, y yo, hijo, te quiero no puedo evitar. Yo sé que tienes algo que embruja el corazón, pero que yo, hijo, te quiero no preguntar. ¡Os quiero! ¡Aplausos!